Canelo Pro, on the... Si alguien se molesta conmigo, I'm sorry Esos me escogió a mí, yo no lo escogí, homie Aquí no se hace música, solo por money Aquí hay salvación, hay bendición, solo body con los dummy Yeah, 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 yeah I'm sorry Yeah, 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 yeah I'm sorry Yeah, 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 yeah I'm sorry Aquí hay salvación, hay bendición, solo body con los dummy El más completo, en cualquier ritmo le meto Fiel amante de los retos Se alarman, se ocupan los versos Y yo no sé ser menos intenso Lo siento, pero esta generación es más fuerte que ninguna Muchos se pierden y no hay duda Por eso rompo los pies en Ambruna Rrrrr, afaga de poncha Te costo, Ramanin, yo tengo un ocean Todo eso que me pichan, no me ponchan Puedo su luz, ahora me dicen Sunshine Yo saca tau, tau, propera, rao Entrecao, cao, del sistema desprogramao A donde quiero, llegué enfocao, manin Siempre tiro, tiro y no he fallao De mí, mi medalla Sigo tirando y yo no fallo Porque mi Dios no falla Somos el orden y lo implantamos, mejor colabore Contralimpiamos el suelo del pescado Llámano trapeadores Si tú te crees que va a atentarme tu maldad, I'm sorry Vengo a cambiarle todos los planes como Robert Horry Clutch triple de la esquina, no te lo esperaba El boss, el beat, el que le duele a toda esa manada Intentaron detenerme Muchos querían mal verme Sin tener que defenderme Jesús decidió promoverme Tres años de trayectoria Viajando, marcando la historia No vengas a tirarme de escoria Jesús, hacerlo todo y no tengo moratoria Aleatorio, el piquete, homie Lealtad por encima del money Money, money, tú no haces honey No te conoces ni en tu casa, Johnny Siempre soy yo, no me siento funny Listo, me esco yo, no llaman o body Los dummies llamaron al body En pa' everybody La fama no es solo para Bad Bunny Solo en Cristo es que está el éxito Los dummies y los body dominan el éxito Los vatos activos en México Somos lyricistas frenéticos Aún abriendo las canciones Mi verso siempre suena hermético Yeah, 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 yeah I'm sorry Yeah, 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 yeah I'm sorry Yeah, 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 yeah I'm sorry Aquí hay salvación, hay bendición Solo body con los dummies Yo soy así, I'm sorry Pero ya no me exculfo Me va tan bien desde que ando en DeLorean Que a veces me disculpo El sistema religioso me odia, porque no lo hago culto Los boricos y los domi, siempre flow piquete, fuego barra, pero no bulto Reflectivo como 3M, todavía yo no tengo BM Te construyes de adentro hacia afuera y le llega el de afuera, el de adentro entretiene Practico la misericordia, la tuvieron conmigo Ya no soy siervo de Jesús, porque me ha llamado amigo No es que seamos los más duros, pero ya no hay miedo, ahora estamos seguros Las barras en llama lo sé por el humo y hacemos cultura contra el futuro El amor es el centro de todo lo que hacemos, I'm sorry por el flow que tenemos Y aún el ateo puritano del rap tiene que aceptar que duro le metemos Brrr, brrr, suena el atuble blan blan, los tigueres donde están No es el D-Cring ni el D-Cang, los body y los domi en la pista frenan Para la venta que se incrementa, tigueres parados en 30 Viciosos que están como COVID, retiraos pero que meten 60 gramos Este evangelio lo amo, los guantes ya lo enganchamos De la calle nos quitamos, no nos encontremos, aquí predicamos Y tú en residenciales, asustados detrás de los cristales Si tú no quieres predicales, estas piedras van a ser quitando señales Suelta esa Hydro y esa balanza, misericordia te alcanza Ya yo no ladro, no adoro cuadros, en Cristo será mi esperanza Deja de estar adivinando son, que el pecado se acumula Deja la gula y lava mi chula, de esa tantuera y una mula Ya 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 Domi, Gabriel Rodríguez, CMC, Eliud El Voice, Andrew Buck y Peter Metivier, lo siento I'm sorry